Muy bien. Bueno, buenos días a todos y agradeceros vuestra presencia, esta presencia mensual que tenemos para presentaros las iniciativas del Pleno, así como contestar a cualquier cuestión que tengáis. Pues bueno, en este Pleno, como en todos, vamos a presentar cinco iniciativas. De hecho, somos el único grupo que presenta cinco iniciativas en el Pleno. Presentamos tres mociones, una como gobierno alternativo, en la que solicitamos e instamos al gobierno de la ciudad a que se proceda a la reparación de la plaza ubicada entre la Avenida de la Libertad y las calles San Juan Bosco, María Auxiliadora y San Julio del Barrio de la Fortuna, la que, como sabéis, todos se conoce como la Plaza Blanca de la Fortuna. Si habéis tenido ocasión de ir, que estoy seguro que sí, pues la plaza se encuentra en un estado lamentable tanto de conservación como de limpieza. Pero este estado, la verdad es que no solamente afecta desde un punto de vista estético, es que consideramos que ya es peligroso tanto para los viandantes como para el subsuelo donde se encuentra un garaje y donde hay un montón de filtraciones que yo creo que pueden tener riesgo tanto de desprendimiento, que afecta a la estructura del edificio, así como a la instalación eléctrica del garaje. Por ello, no nos queremos quedar solamente en la crítica. Sabéis que a nosotros como Partido Popular en la oposición y con una oposición responsable que estamos ejerciendo no nos quedamos solo en la crítica. Queremos estar también en la solución. Y lo que proponemos es constituir una mesa de trabajo formada por técnicos y políticos donde abordemos la solución técnica, la solución jurídica y la solución presupuestaria para evidentemente acometer este tipo de reparaciones. Y ya adelantamos que una vez que conozcamos la cifra y el cómo conseguir el arreglar, pues evidentemente si podemos ayudar a los vecinos de la fortuna, en este caso en esta plaza, pues el Partido Popular va a estar, pese a no estar en el Gobierno. Por otro lado, presentamos también una moción solicitando la creación de una mesa de trabajo que cuente con asesoramiento técnico con la finalidad de mejorar el área de seguridad ciudadana. Desde el Partido Popular local y creo que la mayoría de vosotros que sois también vecinos de aquí de Leganés, sabemos que una de las mayores preocupaciones de nuestros vecinos es el tema de la seguridad, ¿no? Tener un Leganés seguro. Y es cierto que para los que llevamos aquí en Leganés toda nuestra vida, pues la seguridad ha mejorado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el Leganés de los años 80, al que yo viví en mi niñez, con el Leganés actual. Pero yo creo que eso debe ser un acicate para estar en guardia y hacer frente a los nuevos peligros que hay a día de hoy en la calle, que son tan diferentes a los que había entonces. Y debemos afrontarlos todos con unidad. Y hay que establecer una hoja de ruta en seguridad ciudadana, en la que estemos todos los partidos políticos de acuerdo, para que se apliquen esas medidas de a quien en el futuro gobierne quien gobierne. Daros cuenta que tenemos una población tanto de policías como de bomberos que está envejecida y que en muy poco tiempo empezarán a jubilarse. Y hay que tomar decisiones de una manera conjunta, porque yo creo que eso afecta a toda la ciudad. No depende de ideología ninguna. Por eso planteamos que el Ayuntamiento tenga un plan estratégico y hablamos de crear esa mesa técnica y política para afrontar el presente y futuro de la seguridad de nuestro municipio. Presentamos también una iniciativa para solicitar las obras de reparación y acondicionamiento del colegio Víctor Pradera. Desde el Partido Popular, podemos decir que desde el comienzo de la legislatura llevamos denunciando que se paralizaron la ejecución de las obras de la cocina y el comedor del Víctor Pradera. Y de igual manera señalamos las deficiencias que tenía el patio infantil del colegio. No sé si recordáis, en un pleno el alcalde dijo que para él no era una prioridad el arreglar este centro educativo. Para nosotros sí. Yo creo que el colegio merece una actuación y, aparte de lo que dijimos en su día, pues han surgido humedades, han surgido filtraciones e incluso los padres han denunciado la falta de calefacción del centro. Yo creo que este colegio, como otros muchos de Leganet, necesita una actuación. Y volvemos a decir lo mismo, no nos quedamos en la mera crítica. Sabéis que nuestra crítica nunca es circense, decimos las cosas como son, pero mostramos la solución. Tendemos la mano para buscar una solución para ese colegio, igual que lo hemos hecho para otros centros educativos. Si en su día levantamos la mano, que fuimos el único grupo de la oposición que lo hizo para que viniesen 13 millones de euros de la Comunidad de Madrid a través del plan Prisma, era para que se hiciesen cosas en Leganet, entre ellas arreglar evidentemente los colegios públicos. Y luego presentamos dos iniciativas o dos interpelaciones para fiscalizar la labor del Gobierno. Por un lado, una interpelación al alcalde sobre el destino de los fondos Prisma, que va muy relacionado con la moción anterior, la que se presenta anteriormente, porque, como sabéis, ya he dicho, que tienen que venir de Prisma 13 millones de euros para el ayuntamiento en cuanto a inversión. Y queremos saber en qué colegios públicos se va a destinar hasta ahora, hasta la fecha. Las únicas noticias que tenemos por parte del alcalde es lo que os han comunicado a vosotros los medios de comunicación. O sea, es decir, vamos a actuar en tal colegio, en el otro. Han mencionado los dos colegios de la Fortuna, también han mencionado el Miguel de Cervantes, pero a nosotros personalmente ni nos ha enseñado el proyecto, ni nos ha dicho en qué proyecto se está trabajando, ni cómo lo va a sacar. Va a necesitar nuestro apoyo. Yo creo que sería un buen ejercicio de política responsable por parte del Gobierno que nos preguntase y dijese, oye, ¿os parece esto bien? De hecho, se aprobó una mesa de trabajo para tomar esas decisiones conjuntamente. Espero que rectifique y que, por lo menos, si no no lo ha dicho a nosotros en privado ni en ningún tipo de reunión, pues que en el salón de pleno el alcalde nos exponga a todos los concejales y, por ende, a todos los ciudadanos qué actuaciones pretende llevar a cabo con el plan Prisma. Presentamos también una interpelación al concejal de Hacienda y Contratación sobre las demoras en el área de contratación. Cada vez es más palpable que el área de contratación que incide en todo el funcionamiento del Ayuntamiento, pues no está funcionando. Y desconocemos si es una mala fe política, una mala fe técnica, miedo a la toma de decisiones, incapacidad, un cúmulo de causas. A nosotros nos han comentado que, entre otras cuestiones, lo que afecta es que uno de los problemas es el vencimiento del pliego sobre el programa plica y que eso les impide agilizar la contratación. Desconocemos con exactitud si esa es la cuestión o no. Lo que queremos es, a través de esta interpelación, conocer el porqué de esos retrasos en todos los asuntos de contratación, porque lo que sí hay es un hecho real, que es que la contratación no funciona. Y queremos que el concejal del área nos dé las explicaciones oportunas. Por nuestra parte, pues estas son las iniciativas que llevamos al Pleno y ahora a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de cuestión. ¿Se interesa? ¿El problema de contratación que le parece el cese del presidente de la Comisión de Contratación? Pues vamos a ver, a mí la información que me llegó a través de funcionarios es que el presidente parece ser que había ejercido una especie de tercer grado hacia ellos. Yo la verdad es que no estuve en esa comisión de contratación y no lo sé. Lo que le puedo decir es que desde el Partido Popular lo que nos importa son los vecinos. A mí los dimes y diretes entre el alcalde y el presidente de la Comisión de Contratación, o el portavoz de un partido, o el portavoz del otro, o un concejal del otro. Yo creo que los políticos debemos estar para cosas más importantes y no para cargos ni para insultos entre unos y otros y desmejorarnos la imagen entre nosotros. Yo creo que nuestra obligación es trabajar por y para nuestros vecinos. A mí lo que me importa de la Comisión de Contratación es que se saquen contratos para hacer actuaciones en nuestra ciudad. Ayer falleció un bombero de la localidad de Leganés. Quisiera conocer cuál es el mensaje que se da tanto a la familia como a la plantilla del cuerpo de bomberos a raíz de la muerte de Santiago Público. Pues yo en el momento que tuve noticias, que además me enteré de casualidad prácticamente a los cinco minutos que se habían enterado sus compañeros. De casualidad. No quise decir nada hasta que no se enterase oficialmente y se aclarase en todas las circunstancias. Y en el momento que hubo una oficialidad por parte del cuerpo de bomberos pues trasladé mi más y cero pésame tanto a la familia como a sus compañeros. Porque yo creo que los que hemos sufrido temas de fallecimientos cercanos al final ahí lo que valoras es el tema personal. Y te dejan un vacío que no te lo cubre nadie ni con agradecimientos ni con palmaditas en la espalda. Pero bueno, que sepan que Miguel Ángel Recuenco está y que el Partido Popular está para lo que necesite. Por supuesto. Como todos los trabajadores y como todos los vecinos de Leganés. Primero, porque es nuestra obligación y porque ante todo somos humanos. Cuando hablaba de que no funciona el área de contratación, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Los contratos no salen? ¿Se retrasan? Se retrasan mucho. Daros cuenta, por ejemplo, lo que hemos dicho del tema de Guantanamera, ahí lo tenéis. ¿Cuánto tiempo lleva bloqueado la adjudicación? El tema de los colegios, la contratación del mantenimiento de colegios. Están bloqueadas, está bloqueado ese área. No sabemos dónde está el problema y cuál es el problema. De hecho, no pensamos ni en que haya mala fe. Creemos que es una falta de conexión entre áreas del propio ayuntamiento. Pero vamos a solucionarlo. Porque es que si no, al final, lo paga la ciudad. Y yo creo que no es justo. Que lo lógico es que el ayuntamiento preste esos servicios y que los preste en el menor tiempo posible. Porque no puede ser que tengamos por ahí áreas, tenemos también sin contratar todavía todo el tema de recaudación. Yo creo que no, que hay que tomárselo en serio y sacar adelante todos los pliegos en el menor tiempo posible. Voy a hacer una pregunta más en esto. Ayer se conoció todos los institutos para el próximo curso, que van a ser bilingües, que van a ser más de ganas y que van a ser afuera. No va a haber un nuevo instituto bilingüe en la ciudad. Sí, estuve viéndolo. Un montón que crece en toda la manera. ¿Me gustaría saber la opinión del partido de la ciudad? Pues desde un punto de vista, como vecino de Leganés, me da rabia. Me da rabia, ¿no? Y como portabón no me alegro, ¿no? Así de claro. Porque yo creo que te das cuenta que hay municipios en los que todos sus centros ya son bilingües. Y yo me pregunto, como vecino de Leganés, 40 años de aquí, que dices, oye, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué nosotros no lo somos? Mis hijos no van a tener el mismo derecho que otros hijos de otros vecinos de la Comunidad de Madrid. Pero claro, los primeros que tenemos que creer somos todos los partidos políticos de este municipio. Y por desgracia, a día de hoy, el único partido político que cree en el bilingüismo de Leganés es el Partido Popular. El resto no cree ninguno. Entonces yo creo que mientras que no se conciencie al resto de partidos, incluso los propios, una mayoría de vecinos que han votado a esos partidos políticos, que a nuestros hijos el día de mañana les va a tocar competir con sus vecinos de Getafe, con sus vecinos de Boadilla, con sus vecinos de Pozuelo, con sus vecinos de otras comunidades autónomas. Tienen que estar con la mejor preparación posible. Y el bilingüismo ya no es algo que... o sea, el hablar inglés ya es una necesidad para encontrar trabajo el día de mañana. O sea, es que el mundo es muy grande y muy pequeño. Y tienes que estar preparado al mismo tiempo para trabajar en cualquier parte del mundo. Y evidentemente el inglés lo tienes que dominar como tu propia lengua, como dominas el castellano. Y creo que estamos perdiendo esas oportunidades para nuestro futuro, ¿no? Te iba a decir nuestro futuro, pero yo creo que es hasta allá para el presente. ¿Y a pesar de transmitir el tema de estar a la consejería, a la dirección territorial y por lo mejor a qué queremos? El tema está en que desde la consejería cuando hablamos con ellos lo que notan es que desde aquí los propios centros no lo piden. No lo piden. O sea, hay centros que sí que se han lanzado desde un primer momento y se les han motivado desde la propia dirección y han creído en ese bilingüismo. Y sin embargo, nosotros hemos incluso mantenido reuniones con distintos centros y no lo piden los centros. Pero si tampoco vemos que como hay opiniones contrarias al respecto por parte de otros partidos políticos, pues claro, no vamos todos a una. Yo creo que... pero hay una obviedad. Que ahora mismo el que no hable inglés, pues evidentemente el futuro lo va a tener muy complicado. Muy complicado. Y hay que dominar esa lengua. Y por algo se empieza. Y entonces es una lástima. Lo he dicho que como vecino de Leganés me da lástima. Porque la consejería, igual que lo hace en otros municipios, lo haría aquí en Cantada. Lo haría aquí en Cantada. ¿Por qué se complican las negociaciones sobre el presupuesto municipal? ¿Por qué no se hagan ya de ULEC si le ganemos de...? Tuvimos la primera reunión. La verdad es que me llamó mucho la atención que dice, hombre, cuando uno se pone a negociar, lo primero que... Por lo menos lo que no hace es el levantarte de la mesa. Entonces, ya de entrada nos llamó a nosotros la atención. Pero nosotros no nos levantamos. Nosotros le pedimos una serie de datos al gobierno. Que queríamos que nos aclarase porque no compartíamos la información que nos habían pasado. Creo que estamos en realidades distintas. Ellos hablan de una utopía de 160-165 millones de ingresos. Y nosotros pues no gustará, ¿no? Pero el Partido Popular es un partido realista. No es utópico. Entonces, estamos hablando que los ingresos que ha habido en estos últimos años, incluso con el avance que nos presentaron a principios de diciembre, que todavía no está cerrado, estamos hablando de unos ingresos en torno a unos 130 millones de euros. Le hemos dicho al concejal del área que lo primero que queremos saber es la certeza de los ingresos que hemos tenido en este último año 2016 para saber de qué ingresos estamos hablando. Porque si partimos de la premisa errónea de 30 millones de diferencia, ¿de qué vamos a hablar? Yo creo que no tiene sentido. Entonces, lo primero que tienen que hacer es aclararnos y justificarnos esos 165. Él está convencido de que sí es posible. Yo he dicho, digo, si no hay subida de impuestos y no ha habido aumento de ingresos, incluso la actividad es palpable, que está paralizada, es decir, no están aumentándose las licencias. Es más, hasta están disminuyéndose los ingresos de licencias porque se están otorgando por silencio positivo. Cuidado con ese tema. Que hay mucha gente que está obteniendo sus licencias por silencio positivo, lo que supone que las tasas municipales no se pagan. Eso es un riesgo que no está siendo el Gobierno consciente de ese déficit de ingresos por el mal funcionamiento de determinadas áreas de la Administración. Y entonces, claro, decimos, no es real lo que nos está comentando el concejal de Hacienda, los presupuestos que nos han planteado. Le hemos pedido una serie de datos y tenemos una reunión con ellos. La segunda reunión, quiero recordar que es el próximo lunes, cuando tenemos una reunión otra vez con ellos, que todavía no nos han pasado la información, pero queremos saber ese balance de ingresos, esa previsión de ingresos, y sobre todo los ingresos que se han hecho en estos últimos ejercicios, porque va a ser la realidad en la que nos vamos a mover. En este sentido, le hemos anunciado ya que ellos van a tirar por la calle de medios de movilizaciones en la calle, ante la participación del Gobierno, los presupuestos que nos han movido y todo esto. Quería conocer su valoración ante esta postura. ¿Qué puede aportar que vuelvan a haber movilizaciones con las asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales? Vamos a ver, siempre he dicho que la obligación de los políticos es trabajar en las instituciones y encontrar soluciones con los parámetros legislativos que tenemos y en las cámaras plenarias. Lo de pegar voces en las calles está muy bien, pero tampoco vas a encontrar una solución. La obligación de todos los que tenemos un cargo público es sentarnos a negociar, a hablar y a buscar un punto de encuentro. Claro, cuando yo veo que le ganemos, se levanta, pues sí, lo tienen claro, que van a pegar voces en las calles. Pues bueno, pues esa es la política que ellos quieren practicar. El Partido Popular no cree en ese tipo de políticas. O sea, yo creo que nuestra obligación es encontrar una solución y evidentemente con datos objetivos. Si no hay acuerdo con el Gobierno porque entran en la sin razón de que se siguen creyendo esos ingresos, pues evidentemente no vamos a poder formalizar con ellos un acuerdo de presupuestos. Pero dentro de la nuestra obligación es intentar llegar a un consenso y tener unos presupuestos por el bien de esta ciudad. Si no, pues evidentemente habrá que tomar decisiones puntuales, como se ha hecho hasta ahora, que las que hemos estado de acuerdo, pues el Partido Popular haya estado, ¿no? Porque al final el beneficio es el vecino. La verdad es que, como dice el dicho, cuando llegue ese río cruzaremos ese puente, ¿no? Pero tampoco veo yo mayor problema. Yo creo que lo óptimo sería conseguir unos presupuestos de consenso, pero si no conseguimos unos presupuestos de consenso, pues tendremos que estar y trabajar con los presupuestos que estén vigentes en esos momentos. Si son los del 2012, pues habrá que trabajar con esos presupuestos. No, tampoco veo mayor problema. Si daros cuenta que el margen de maniobra a nivel local fundamentalmente va a estar en el asunto de inversiones y buscar otra serie de ingresos. Creo que donde nos tenemos que centrar es más en incentivar ese tipo de economía que nos genera unos mayores ingresos para poder hablar de una mayor inversión dentro de nuestra ciudad. Incluso ya sabéis, y lo digo siempre alto y claro, que el Partido Popular cree la colaboración público-privada y es el camino que tenemos que seguir para tener inversiones en nuestro municipio. A propósito de esto, que estaba buscando la frase literal, de hecho el portavoz que ganemos por el tema de nuestro presupuestario de 2012 El tema está en que siempre habla lo de taparse las vergüenzas, pero de ahí no sale. Lo que quiero saber es que qué vergüenzas. O sea, es decir, yo veo los que nos critican siempre dicen para taparse las vergüenzas, pero qué vergüenzas. O sea, es decir, porque yo sí lo digo, hemos sacado adelante que vengan 13 millones de euros en la Comunidad de Madrid y el resto de grupos han dicho no, eso es una vergüenza de ellos. Hemos dicho sí a arreglar los campos de fútbol de la cantera y ellos han dicho no, eso es una vergüenza del resto de grupos de la oposición. Hemos dicho sí a pagar lo que se le debía a los trabajadores municipales y el resto de grupos de la oposición han dicho no, eso es una vergüenza de ellos. Yo le pongo nombres y apellidos a sus vergüenzas. Lo que no me valen son los titulares rimbombantes que evidentemente no dicen nada. Una porque es local y una nacional. La local la dominaré más, seguro. No, se refiere a la salida negativa, en este caso del Leganés, de cesión de la parcela del Norte y a un inicio de obras en esa parcela, de la que dice el Gobierno que el Gobierno anterior hizo una cesión en Barbecho y que no se cedió como correspondía al Código de Bordigo de la Norte. Eso lo van a arreglar. No, vamos a ver, lo que se hizo en el anterior Gobierno fue la cesión del espacio para el entrenamiento y evidentemente cumplía la legalidad vigente y sigue cumpliendo la legalidad vigente. Y lo que tiene que hacer ahora quien está gobernando esta ciudad es argumentar legalmente la cesión que vaya a realizar al Club Deportivo Leganés. Que yo por supuesto que evidentemente lo hará. ¿Y los nacionales que hay que esperar como compromisario en el Congreso Nacional en particular? Pues consenso, unidad y mirar por el bien del futuro de todos los españoles. Desde el Partido Popular no nos gusta mirarnos al ombligo, nos gusta trabajar para todos. Somos un partido preparado para gobernar y dispuestos a gobernar incluso a los que piensan diferente a nosotros. No somos sectarios. Esa es la capacidad de ser un buen gobernante a no serlo. ¿Alguna cuestión más? Pues voy entrenando. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión.